Muchísimas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos preparados de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad, al menos en el centro del país continúan las extensas áreas de precipitación, al menos para lo que resta de esta jornada hay que tomarlo en cuenta y recordemos que las lluvias van a prevalecer al menos durante sábado y por supuesto también para este próximo domingo, así también hacia el occidente y hacia algunas partes del sur del país, mientras que en el noreste de la República Mexicana la nubosidad ha ido desapareciendo de manera significativa. Durante esta tarde se observa un cielo medio nublado, importantes lapsos de sol, la temperatura con esto se ha ido incrementando, al menos para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, sin embargo hay que tomar en cuenta que a partir del día de mañana llega otro frente frío al noreste y con esto nuevamente un descenso en los valores. Por lo pronto inestabilidad y el paso de un sistema frontal a través del Golfo de México ha estado generando lluvias hacia el oriente y hacia el sureste del país. Ahora pasamos al pronóstico para el norte de la República Mexicana y es que el día de mañana con la llegada de ese frente frío las temperaturas nuevamente bajan, vamos a tener mínimas cerca de los 3, 4 grados, un ambiente bastante frío para buena parte del estado de Coahuila, máximas entre los 12 y los 13 en la zona del altiplano. Igual temperaturas muy frías durante las primeras horas de la jornada, cielo medio nublado en Durango, en Zacatecas, en Aguascalientes, en San Luis Potosí esperamos lluvia de manera ligera y ocasional, 8 con 18 los valores que estimamos para el día de mañana. En Chihuahua después de las condiciones de cielo parcialmente soleado que se están registrando o presentando durante esta jornada, para mañana la nubosidad nuevamente va en incremento y con esto se abre la probabilidad de lluvia, 6 la mínima y 22 alcanzando en el transcurso de la tarde. Así es el centro de la República Mexicana, el día de mañana un poco más de lo mismo, cielo completamente cerrado, alta probabilidad de lluvia, incluso no descartamos algo de actividad eléctrica en algunos puntos, sobre todo por la tarde o por la noche. La lluvia la esperamos de manera intermitente, es decir, durante buena parte de la jornada. Las temperaturas igual de frías, cerca de los 7, 8 grados durante las mañanas, por la tarde del sábado estaremos alcanzando solamente entre los 14 y los 15 para Querétaro y Tlaxcala, 22 en Oaxaca, 23 en Cuernavaca, nublado con lluvias también para el área de Morelia, 9 con 14 los valores que estimamos para este próximo sábado. Medio nublado para Manzanillo, mientras que para Ixtapa, Acapulco y Huatulco, ya se lo habíamos comentado con anterioridad, la nubosidad debe de ir en incremento para el día de mañana y con esto también es alta la probabilidad de precipitación durante buena parte de la jornada. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, para lo que resta de este día, lluvia de manera intermitente, para el día de mañana incluso esperamos un cielo completamente cerrado, igual va a prevalecer alta la probabilidad de precipitación, 8 con 13 los valores. Te lo comentábamos con anterioridad, al menos las temperaturas durante los próximos días o durante este fin de semana no tienden a incrementar mucho por todos esos bancos de nubosidad, de humedad y por supuesto precipitaciones. Para este próximo domingo se mantiene la probabilidad de lluvia, aunque este ya de manera ligera, de manera ocasional, 8 con 14 los valores que esperamos y es a partir de lunes cuando la nubosidad comienza a crecer de manera significativa y con esto las temperaturas van en incremento para estar alcanzando hasta los 22 o 24 grados centígrados. En la Sultana del Norte, a pesar de que durante esta tarde las temperaturas han ido recuperándose de manera significativa y que estamos teniendo importantes lapsos de sol, no hay que confiarse para el día de mañana, viento proveniente del norte comienza a soplar, incluso las temperaturas pueden bajar durante esta misma noche. Para el día de mañana, 10 la mínima, 15 solamente alcanzando durante la tarde. La nubosidad nuevamente va en incremento, con esto la probabilidad de precipitación, además para este sábado también el factor viento debe de estarse reportando durante buena parte de la jornada. Las lluvias van a prevalecer para el domingo, las temperaturas nuevamente frías, 8 con 12 los valores, ya por ahí de lunes la nubosidad desaparece, las temperaturas se recuperan, muy especial por supuesto para este próximo martes, los valores van a estar alcanzando hasta los 25 o 26 grados centígrados. 9 con 15 el día de mañana en la Perla Tapatía se mantiene la lluvia de manera intermitente, al menos también para este próximo domingo. Pasamos al pronóstico para el noreste del país, condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, esto en el estado de Texas, en el noreste o al menos para el estado de Tamaulipas, esperamos condiciones de cielo completamente cerrado, viento proveniente del norte por el paso de ese frente frío, con temperaturas máximas entre los 17 y los 18 grados. Así del sureste del país, igual se mantiene muy alta la probabilidad de lluvia, tanto para lo que resta de esta jornada como para el día de mañana, en Poza Rica, Jalapa, Veracruz, igual para el área de Tuxtla, de Villahermosa, y por supuesto también para el área de Mérida se abre la probabilidad de lluvia, 18 con 30 los valores, en Cancún, Campeche y Chetumal, también esperamos precipitaciones durante este próximo sábado. Y ya por último les comento, en el noroeste del territorio nacional, esperamos condiciones de cielo completamente soleado, 10 con 29 los valores en Mexicali, 28 en Hermosillo, 27 en Ciudad Obregón, en La Paz, en Los Cabos, 28 en Los Mochis, 29 para el área de Culiacán, muy importante, y 13 con 26 los valores que esperamos para Mazatlán. La información está en el momento, me dio mucho gusto saludarlos, regresamos del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan una excelente tarde.